Trajimos aquí a mi hijo, Brownie, al hospital, al hospital de Perrijos, miren. Esto es lo que pasa, mi hijo, aquí está su puerta donde lo atendieron, Brownie Ramos, miren. Lo trajimos a Petco, miren. Este es el hospital donde lo trajimos a mi Brownie, aquí estamos. Trajimos a mi Brownie al hospital, aquí, ya le dieron sus medicinas. Ya le dieron sus medicinas a mi hijo. Su collarcito para que no se le engüeteen. Sus medicinas, miren lo que le dieron. Miren su medicina. Lo trajimos aquí al hospital, miren. Miren el cliente. No sé si no se le callen sugar. Mira Brownie Ramos. No, me lo traje. Brownie Ramos, ¿ya vieron? Y vino al hospital, mi Brownie, porque se sentía fatal. Tenía un bebé en su panchita. Bebé en su panchita, papi. Bien, aquí venimos al hospital. ¡Soy mi mamacito! ¡Soy mi mamacito! Eso es bueno, estoy feliz de verlo. Y ustedes están todos bien. Es mío. Sí, mi amor ya. ¿Ya? Sí. Juntos. Chillo, Brownie. Chillo, dile, chillo. Nos trajimos a Brownie al hospital. Brownie al hospital. Miren, miren, miren. ¿Ven? El veterinario. A los de los perrijos. ¿Ven? Aquí traje a mi Brownie. Aquí está la Danielita, la que me trajo. Ella es la que ya trajo aquí a su gatito. Así que nosotros venimos aquí a traer al perrijo al hospital. ¿Ven? Aquí le recetaron medicina a mi viejito. Porque le ha de haber picado una hierba. Mala cuando vamos al parque. Y... Por eso se enfermó. Ya nos vamos para la casa. No, hay otra hija. Hay otra hija. Vamos a estar acá con mi hijo. Por mi amor. Así que nuestros animalitos no son animalitos. Son nuestros hijos. Y los traemos al hospital. Miren. La veterinaria. Miren, le dieron un collar de acuerdo a su size. XXS. O sea, que está re chiquitito. XXS. Miren, un collarcito para que no se lengueteen sus partes. Ahorita que le voy a poner la medicina. Bueno. Mi brownie aquí vino al perri atrás. A mi bebé le picó. Hoy soy no hay vi. Las hierbillas malas. Cuando van al parque. Mira mi amor. Miren. Aquí venimos a esta placita. De Petco. Miren. Este está aquí. Este es el hospital. El Petco, miren. Ahí. Ahí venimos. Aquí llevamos para la casa. Ay, ay, ay. Danielita es nuestro chofer. Miren para allá. Está la escuela de Danielita. ¿Verdad, Danielita? Ah, una de las escuelas. Bueno. Pero de hecho es el campus de tu colegio, ¿no? Ya. Es uno de los campus. Bueno. Bueno, uno de los campus. Pero ahí va Danielita a su escuela. Esa es la escuela y yo. Deerwood también. Ah, Danielita va a la escuela. Vamos a darle a medicina a Brownie Ramos. Esta placita nosotros ya la llevamos a la vacuna hace tiempo. Es su placita de vacunas. Tiene que tener todas sus vacunas. Así que nosotros lo traemos al día. A mi Brownie. Aquí está la hermanita Daniela Ramos. Que le va a dar la medicina a su hermano. Vieron mucha medicina. Miren. Medicina, una media plastillita. Esa le gusta y come la pastilla chica. Ven para allá. Y para ponerle y su collarcito. Yo tengo un tablet por la boca. Cada 12 horas. Tiene que tomar eso. Tiene que tomar eso. Tiene que tomar eso. Ok. Con este suero. Yo siempre les compro a ellos. Porque si tienen vómito. Yo les doy para mis perritos. De estos. De estos se controlan. De estos se componen. Así que les voy a dar para con su medicina. Aquí tengo esta. Siempre les doy. Vamos a moler las pastillitas. Dos pastillitas. ¿Ves la cosita? Yo. Estas vamos a molerlas. Voy a hacer también este. Ok. Esta es inflable. Esta es inflable. Ahí la hermana le está inflando su collarcito. Es inflable. Así que la hermana ahí está sacando el aire. Miren le dieron una de penicilina. Miren. Ahí el brownie. Es que dice que es una alergia. Es lo que tiene. Y le hacemos para comer. Le voy a dar la penicilina. Mi brownie ya se ve chingado. Ya le pusimos aquí el collarcito. Brownie. Brownie. Aquí están las hermanas. Antes de que se vayan a trabajar. Yo lo estoy moliendo aquí en el mismo sobrecito. Nomás lo estoy metiendo. Y le voy a dar esos. Miren aquí ya aplaste la otra. Así que se lo vamos a dar con suerito. Ya les digan. Yo aquí tengo a la mano el suerito. Donde les pongo. Para darle como tienen vómito mis perritos. Y con eso le controlan. Bueno. Aquí le vamos a dar con jeringuillas al brownie. Para que se lo tome todo. Brownie. Open your mouth. Abre tu boca chico. Deja yo tu yodo. A ver. 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 No lo quiero. No te das fuerza. Órale. Así se le da como son dosis pequeñas. Aquí la hermanita me está haciendo el favor de darle. Son dos pastillas que le dimos. Media pastilla y una pastilla que dijo el doctor. No, se está tomando su medicina, a gusto. Porque veo que ese suerito les hace bien a los perritos. Cuando tengan rash, mi perrito tenía rash o tiene rash, así que le vamos a echar, le vamos a pochar su cremita, su pomadita. No quiere, pero no sé qué quiera, esa fuerza vale. Bueno, aquí miren, esta es una tableta por día, esta, esta es la penicilina, esta hay que echarle dos veces por día también, dos veces, mitad de pastillita, o sea dos veces al día una pastillita como quien dice, pero mitad y mitad. Y este es su collar, que le recetaron, ya lo anda por allí. No debe de estar afuera, es mucho. Ok, lo voy a meter porque dicen que no debe de estar afuera, ya se puede por ahí al baño. Y este es Brownie con su medicina, miren, el que fue al perriatra, se ve. El Brownie que fue con el perriatra, tiene rash en su pancita, mucha, mucha rash. Dice la perriatra que es mejor este tipo de cono, nosotros le conseguimos otro, pero este dice que es el recomendable para él, para que no se haga depresivo, dice. Porque el cono del otro, de la vergüenza que hace el cono grande, ese los hace que ellos no se sientan fatales, vaya. Miren como este cono, nosotros lo compramos para los perritos, porque antes eran canijos que escarbaban toda la casa y que querían pelar para afuera. Miren, nosotros lo compramos para Pedrito y para Antonio. Le poníamos a uno para que el otro no se fuera. Esto es para eso, entonces yo le puse a Brownie, quería que le puse medicina. Pero dice la pediatra, de la perriatra mejor dicho, la perriatra, que no, que mejor ese conito. Que ya ahorita le compramos. Entonces es el recomendable para él que está chiquito. Es XX Small, o sea extra extra chiquito, es de un gato más seguro. Porque yo también le compro un collarcito, pero de gato, porque está chiquito. Miren su collar, su collar de Brownie es de un gatito, miren. Porque no encontré, cuando yo le compré, no encontré de perrito de su size, entonces le compré de gatito. Pero así le sirve a mi Brownie. Nada más tiene alergias, es lo que tiene, por eso lo llevamos al perriatra. Porque tiene alergias, le salió rash en su pancita. Y en su bracito, se comprende que es la hierbilla esa que pica. Miren, cuando yo, cuando nada más tienen rash, simplemente rash o los perritos en sus pancitas. Porque los lleva uno a caminar al parque. Yo esta violeta le pongo a mis perritos, en cualquier herida. Esto es ligera la doctora, es bueno. Pero si se apiora la situación, mejor llevarlo al perriatra. Yo por eso a veces tengo las manos moradas, de que ando curando a mis perritos. Dejando, echando. A veces, ahorita no, ahorita ya traigo mis manos limpias, pero a veces tengo las manos moraditas. Pero es porque ya les puse medicina a mis perritos. Porque sí los cuido. Ahorita que dice la perriatra que ahorita anda mucho perrito enfermo, de lo mismo de rash. O sea, de comezón. Porque estamos en temporada de mucho polen. Mucho, este... Bueno, me despido de aquí, Jacksonville, la Villa de Florida. Deseándoles feliz tarde noche. Donde quiera que nos vean. Que Dios nos bendiga a todos enormemente. Sus amigos andan aquí espantados que qué le pasó. Le preguntan, ¿qué te pasó, manito? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Así, le andan los hermanitos preguntándoles. ¿Verdad, Antonio? Bueno, feliz tarde noche. Bye, bye. Bye. Adiós. Adiós.